Este auto, este auto que ustedes van a presenciar es cuando la niña se convierte de niña a mujer. Su padre que lo tenemos acá presente es el que le va a hacer el cambio de zapatillas para que ella ya se convierta en mujer. Entonces le pedimos un fuerte aplauso. Johnny, por favor. ¿Qué estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás tomando fotos? Tenía mujer y esa niña de la inconsciente luz volaba tan alta de él. Y mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!